Por ahí comentan que tú no eres fácil Me gusta lo difícil en sinceridad Y sin pensarlo yo me puse pa' ti A ver cuál de los dos le sobra más maldad Y tú tienes agilidad, eso se te da Vamos a ver quién más soporta la hora y la verdad Y tú tienes agilidad, eso se te da Vamos a ver quién más soporta Si, si tú eres mala Vamos a amanecerlo y en el piso de la sala Tranquilita me mira mientras inhala y exhala Pensaremos en el cuarto y llegaremos haciendo escalas cajillas Improvisando sale mejor que si se ensaya Tú eres una brava, espero que no tires la toalla A la hora que esto se ponga caliente es un falla Tú tienes tremendo cuerpo, tú estás abusando Tú eres una diabla y eso yo lo sé El que se acerca a tus aguas de nada se está ahogando Ser el que llegó, que nadó y se fue Tú tienes tremendo cuerpo, tú estás abusando Tú eres una diabla y eso yo lo sé El que se acerca a tus aguas de nada se está ahogando Ser el que llegó, que nadó y se fue Por ahí comentan que tú no eres fácil Me gusta lo difícil es sinceridad Y sin pensarlo yo me puse pa' ti A ver cuál de los dos le sobra más maldad Y tú tienes habilidad, eso se te da Vamos a ver quién me soporta a la hora de la verdad Y tú tienes habilidad, eso se te da Vamos a ver quién me soporta Tú eres difícil, yo sé que sí mami Yo te voy a convencer para que seas para mí Tú no me crees, entonces fíjate Tú y yo hacemos click Yo te voy a demostrar que estoy pa' ti Mami, el tiempo no se equivoca Tú sabes cómo es la cosa Tu presencia tiene su razón, en serio Al final eres tú que controla Y no es mi culpa que tú debes demasiado sexy Mami, yo te acepto el reto, déjame comer Y yo soy el tigueré que te va a dar a ti tu pared Tú no eres fácil y yo digo, apártate Vamos a jugar un juego, if you wanna play ¿Quién dure mirando más? Not afraid Me encanta cómo es, se le luce Y su camino me tiene loco Pero ella sabe que lo que es Tú tienes tremendo cuerpo, tú estás abusando Tú eres una diabla y eso yo lo sé El que se acerca a tus aguas de nada se está ahogando Ser el que llegó, que nadó y se fue Tú tienes tremendo cuerpo, tú estás abusando Tú eres una diabla y eso yo lo sé El que se acerca a tus aguas de nada se está ahogando Ser el que llegó, que nadó y se fue Por ahí comentan que tú no eres fácil Y me gusta lo difícil en sinceridad Y sin pensarlo yo me puse pa' ti Y a ver cuál de los dos le sobra más maldad Y tú tienes agilidad, eso se te da Vamos a ver quién más soporta a la hora de la verdad Y tú tienes agilidad, eso se te da Vamos a ver quién más soporta Gracias por ver el video